Hola que tal gente, como están? Espero que muy bien Bienvenidos a otro video mas para el canal, yo soy Jota Naranjito Y hoy vengo con la segunda parte del 50 cosas sobre mi Que tanto apoyaron, les pedí 20 likes, me dieron mas de 20 likes Por lo cual vamos con la segunda parte del 50 cosas sobre mi Mi recomendación, vean primero la primera parte Y ahora esta que funciona como una continuación por si no lo han visto Y si quieren, porque no, suscríbanse al canal Verán a este hombre tan sexy Ahora si, comencemos Y si, el Modern Warfare 2 es el amor de mi vida entera Osea, no cambio ese juego por ninguno Pero hay otros dos títulos que han significado muchísimo para mi Los cuales son el Red Dead Redemption 2 evidentemente El uno también, pero el dos mas que ningún otro Y Gears of War, otra saga que significa mucho para mi a nivel sentimental Si me pregunta por un juego en especial quizás me quede con el 3 Pero esa saga en general significó mucho para mi Eso en juegos modernos, porque si hablamos de clásicos Halo 2 Es mi predilecto sin duda alguna Inolvidable, Halo 2 sumado quizás a Doom de 1993 Y la verdad también GTA Vice City Son de lo mejor que les puedo recomendar de juegos antiguos Que yo haya probado evidentemente Si no fuese por los videojuegos en este momento yo no sé que sería de mi vida La verdad, los videojuegos han significado una parte fundamental De mi vida, es verdad que hoy en día el fútbol también lo significa mucho Pero quizás no tanto como los videojuegos Los videojuegos me han hecho prácticamente quien soy Y entonces además el canal lo tengo pues por los videojuegos Básicamente entonces la verdad no tengo idea de que sería de este pequeño madridista Si no fuera por los videojuegos La verdad, no sé que haría en mi día a día No sé que vería en Youtube No tengo idea, no tengo idea O sea es un mundo la verdad bastante triste ahora que me pongo a imaginar Los Call of Duties y los Shooter en general son de mis juegos favoritos Pero poquito se habla de otros juegos que me encantan Por ejemplo, los juegos de estrategia El que más me gusta sin duda alguna Age of Mythology Ni siquiera el Age of Empires El Age of Mythology Una saga tremenda Bueno, saga, dos juegos Que jugué con mi mamá, los rescatamos Y es un espectáculo Ese juego era un auténtico bochorno El recoger recursos La historia, los diferentes mapas Los héroes Era una cosa increíble Y me entraron muchas ganas de jugar El Age of Mythology ¿Quién sabe? Quizás me lo planteé algún día Traérselos al canal Es de mis juegos favoritos Y claro, el Age of Empires El Star Wars Los juegos de estrategia de Star Wars Y muchos otros así Pero los juegos de estrategia Como les digo, me matan Es personal, me encantan Pero venga, cambiemos un poquito de tema Hace un rato les mencioné que entreno Pero tengo que reconocer que soy bastante descuidado Con el entrenamiento Ya que, bueno, antes no Antes no tanto Antes entrenaba muy en forma Casi prácticamente todos los días Excepto el domingo Y entrenaba duro Entrenaba duro Ahora ya no tanto Porque YouTube me consume mucho tiempo Evidentemente Junto a los estudios Sumado al fútbol Entonces Me consume mucho tiempo Y no me queda para entrenar tanto Pero lo que les digo Ya no puedo entrenar tan en forma Ahora hago lo que puedo Y cuando puedo Quizás ya no entreno tan pesado Quizás ya no entreno con la misma frecuencia Y con la alimentación Madre mía Con la alimentación De verdad Eso sí no Eso sí prácticamente No lo cuido La verdad Apenas cuento calorías Simplemente porque me gusta Pues mantenerme bien Pero Pero no O sea Para mí todo lo que venga Todo lo que venga Evidentemente intento pues No ingerir cosas dañinas Pero Pero sí Todo lo que venga Y la verdad No es algo que me moleste Yo no soy deportista Ni nada Ni vivo de eso Entonces la verdad No No me parece que sea algo Crucial en mi vida Simplemente quiero mantenerme sano Y vivir bien No es más No me voy a matar en el gimnasio No me voy a matar No comiendo Nada de eso Simplemente quiero mantenerme bien Uf amigos Y hablando de comida Me encanta Toda la comida Toda la que se les pueda ocurrir Todo 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 No Nada No me gusta Me encantan los huevos Me encanta la carne Me encanta la pasta El arroz De todo Todo Absolutamente todo Me gusta la comida La amo La amo personalmente Pero Hay algo Hay algo que tengo Es un problema personal Con ese algo Y es la guatina No sé si sabrán que es Es como una especie de tubérculo Algo muy extraño Es como una papa Para que se hagan a la idea Pero sabe muy feo Sabe feo Eso es así A mí me quieren vender allá afuera Que no sabe feo Pero sabe completamente Horrendo La guatina Es de lo peor Que ha habido La otra vez almorzamos Guatina Y Dios mío Que suplicio Que suplicio Y siguiendo por el tema alimentario En el video anterior Creo que les mencioné Que el señor Cristiano Ronaldo Es uno de mis máximos ídolos Y por lo tanto Ha influido demasiado En mi personalidad Al igual que lo pueden ser Sergio Ramos Al igual que lo pueden ser Muchas otras personas Por lo cual Tengo La Inflexible Creencia De no beber alcohol Nada Ni una gota Orgullosamente Les puedo decir Que soy abstemio No bebo nada No cerveza No vino A duras penas Me bebo la champaña Que sirven En las pocas fiestas A las que voy Una cada año Más o menos Nada Nada Absolutamente nada No me gusta nada No les voy a decir Que no lo he probado Porque evidentemente Si Quizás de más pequeño Me lo han dado a probar O por mera curiosidad Pero No No me gusta No me gusta para nada Nunca ha sido como Que yo me tomo una lata Nunca me tomo una botella Nada Una copa de vino No Nada 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 Entonces eso se los puedo decir Orgullosamente La verdad Porque yo no se las personas Que toman Como pueden tomar Si eso sabe De lo más horrible Sabe muy feo De verdad No No les saben No Los que lo hayan probado Me entenderán Sabe muy feo Tampoco se van a ofender a nadie Pero sabe muy feo Con el cigarro Lo mismo No me gusta Para nada Respeto a los que lo consumen Pero Para nada Y las drogas Menos Menos Los dulces Esos si me gustan mucho Para que No se los voy a negar Me encantan los dulces Lo que es el chocolate Oh Mamma mia Me encantan Me encantan Pero eso si Mi mamá Nos ha inculcado El restringir El consumo de los dulces Y cambiarlo por fruta ¿Cierto? Evidentemente Una que trae gomita Unos más melos Chocolatina Por allá Por acá Pueden colar De vez en cuando Evidentemente La idea no es hacer un consumo diario Pero quizás semanal Si No está mal La verdad No está mal Además para mi Que soy una persona Bastante joven A la que el organismo No le va a pasar factura Todavía Y además Mi consumo no es exagerado Como para que me lo vaya a pasar En un futuro Entonces Estoy tranquilo en esa parte Pero si Tengo que reconocerlo Es que me encantan Los dulces Otra cosa es que Yo he sido una persona Muy torpe Desde siempre Extremadamente torpe Me caigo mucho Me suelo caer mucho Me... Un niño le pegó A un carro Aquí delante Y empezó a sonar Madre mía Madre Y de Dios Es que uno no puede grabar aquí No puede Como les digo Yo siempre he sido muy torpe Soy muy de caerme Soy muy de tropezarme Soy muy de golpearme Con las cosas Es que la evidencia está Además Cortarme Cortarme más que otra cosa Por aquí en las manos Tengo una que otra cicatriz De cuchillos Y no Nadie me ha apuñalado Evidentemente No Tampoco nos vayamos de guay Solo es Cortando cosas Y les da por pasar ¿Qué hacen con su vida? Evidentemente no Con un bisturí Con una cosa de esas Es que es más Para que vean lo torpe que soy Vean esta cortada que me hice Vean esto Si ven No tengo idea De cómo me lo hice Me lo hice hace unos Un par o tres días No tengo Ni la más Remota Idea De en qué momento Pudo suceder Pero ahí está Y sucedió Y es que yo no entiendo por qué Pero Paradójicamente No es más Les voy a contar Una vez Estaba en En el Miguel de Cervantes Mi colegio anterior Al colegio en el que me gradué Y estaba jugando Con un amigo normal Cuando yo no sé Que me resbalo Y aquí Contra un filo Así de este estilo Pero en una escalera Pero en una escalera Llego y Pum Me doy en todo el mentón Y me lo abrí Y fue como Madre mía Me llevaron al Cami Que es como una Unidad de atención inmediata Algo así De un centro médico Y me cosieron Y no Ya hoy en día No se nota Una que otra Una que otra vez Uno que otros días Si se nota Pero Pero ya Ya no vi Entonces eso fue Como lo más grave Que me pasó También Un día me esguince Este brazo Pero nada Mucho más grave Afortunadamente No me roto nada Ni un dedo Ni una mano Ni un brazo Ni una pierna Nada del estilo Pero siguiendo por el tema De lesiones personales Una vez yo estaba Entrenando Normal con mis pesas Haciendo sentadillas Porque me gusta Entrenar pierna Y Y la rodilla Sentí molestias No me alarmó Era normal Hasta que al día siguiente Me percaté Que no la podía Flexionar O sea Este movimiento No lo podía hacer Tenía que mantenerla Completamente recta Ahí me asusté Porque dije ¿Qué está pasando? Madre de Dios Se me inflamó la rodilla Incluso Entonces Esa fue quizás Como la única vez Que me lesioné Si me preguntan el por qué Yo diría Yo se lo atribuyo A un mal movimiento Aunque mis papás Lo pueden relacionar Con el pie plano Que tenía Y es que esa condición De pie plano Que tuve Cuando era pequeño Llevaba una cosa Bastante mala Para un niño pequeño Y es que las rodillas Se me iban para adentro O sea Se me flexionaban para adentro Y era una cosa Bastante mala Sumado Al sobrepeso Entre comillas Que tenía Porque si era un niño Bastante rellenito Bien alimentado Hacían que las rodillas Se me fueran para adentro Y me dificultaban caminar Quizás eso Eso atribuía A lo torpe que era Entonces me operaron Y me metieron Unas plaquetas Espérenme a ver Si se los puedo mostrar Exactamente aquí 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 está la cicatriz De una pierna Y aquí está La cicatriz de otra Esta se complicó Por cierto Pero aquí está La cicatriz de la otra Y esas cicatrices Son de que me metieron Dos plaquetas De metal magnéticas Las cuales estaban hechas Para alejarse Una de la otra Y así corregir La curvatura De mis rodillas Ahora es Normal Cierto Entonces Yo no sé La probabilidad Era que tuviera Secuelas Que caminara Un poquito mal O algo así Yo no se lo atribuyo Tanto a eso Pero era como Para contarles eso Me han hecho una cirugía Y es para eso Es simplemente Correctiva De resto Ustedes creen Que un rostro tan sexy Puede ser falso Madre mía De por dios Esta nariz Tan perfecta De por dios Dejemos un poco De lado esos temas Y ahora hablemos De cine y televisión Y es que Les tengo que decir Que actualmente Mis series favoritas Me gusta mucho La televisión Me gusta mucho Ver Netflix Y esas cosas Mi serie favorita Sin duda alguna Es Breaking Bad Junto con House of Cards Cierto Eso hablando De cosas actuales De cosas recientes Porque Les tengo que admitir Y ya se los he dicho En más de una ocasión Mis series favoritas De toda la vida Han sido Bob Sponja Y esto Y Dragon Ball No me podía faltar De pequeño Mi capítulo diario De Bob Sponja No me podía faltar De pequeño Mi capítulo diario De Dragon Ball Z Y es más No me podía faltar Mi capítulo diario De Victorious Una serie Que no sé Si ustedes conocerán No me da pena Mencionarlo Porque son capítulos Y son como Estas típicas series Para adolescentes En las que cantan No sé Me gustaba mucho Junto Big Time Rush No se ha vuelto A ser una serie Como Big Time Rush En Nickelodeon Ah y otra cosa Que se me olvidó Mencionarles En el aspecto De los deportes Me gustaba mucho La WWE Yo sé que es Es espectáculo Pero algunas cosas Si son reales Y me gusta demasiado Me gustaba mucho En pantalla Les estaré poniendo Una imagen Del que es Mi luchador favorito Pero actualmente Ya le perdí el hilo A Como al lore Como al canon De la historia Que quieren contar Entonces no sé Me he desprendido Mucho de eso La verdad Pero me gustaba mucho Y ahora hablemos De películas Como saben Y como lo expresará Perfectamente Mis pequeños Poster Cierto Me encanta Me encanta Adoro El universo cinematográfico Marvel No me pierdo Una sola película No me pierdo Una sola serie De verdad Si me preguntan Por alguna película La favorita El Capitán América Y El Soldado del Invierno Que peliculón Que peliculón Yo no sé Como no se ganó Un Oscar Y en cuanto a series Daredevil Daredevil es De otro mundo Daredevil es Otra cosa Además Star Wars La franquicia Star Wars Me encanta La adoro No me pierdo Una película Una serie Una miniserie Un cómic Que si un videojuego El universo extendido Dios mío De todo Todo lo que sea Star Wars A mí A mí A mí Eso hablando De lo que es evidente Algo que no es Evidente Y para esto Me evitaré Las gafas oscuras Y es que Me encantan Las películas De romance Me encantan Las adoro Soy super fan La verdad No les voy a engañar Soy super fan Me gustan mucho Por ejemplo Esta de Como si fuera La primera vez Adoro esa película Me gusta mucho O esta de Yo antes de ti Me encantan Esas películas Me encantan La verdad Y bueno amigos Ahora hablemos De música ¿Cierto? Y en la música Tengo que ser Un tanto sincero Y es que yo no tengo Un género Un gusto musical Bien definido ¿Por qué? Porque me gustan Todos Los géneros musicales Absolutamente Todos los géneros musicales Pero bueno Les explico un poquito más Por ejemplo Un ejemplo tonto El reggaetón En el reggaetón Me pueden gustar Con los dedos de esta mano Puedo contar las canciones Que me gustan Pero el resto del género No me gusta Pero eso quiere decir Que no haya una parte Que si me guste ¿Cierto? Porque el rock El rock me gusta Muchísimo Es que es más Ese se los definiría Como mi favorito Pero además También está Un poquito El pop ¿Cierto? Y otras cosas Que me gustan Muchísimo De la música Además Como notarán En la edición De mis videos También soy muy fan De la música Electrónica Me gusta mucho La salsa Me gusta mucho De todo En general La verdad Como les digo No tengo un gusto Muy definido Pero el rock Quizás si lo puedo establecer Como mi favorito Hablemos puntualmente De artistas y canciones La verdad Tengo un top 3 Clarísimo Mi canción favorita Take on me De Aja Mi segunda canción favorita Boom De Simple Plan Y la otra Y la tercera canción favorita Puede ser One More Light De Linkin Park Que también es uno De mis grupos favoritos Junto a Simple Plan Junto a Ed Sheeran También Y así Y así Para que me entiendan Y gustándome tanto La música Es evidente Que algún instrumento Me tenía que gustar Como por ejemplo La guitarra Que como Que no soy La verdad Ningún profesional Ni nada Apenas Sé tocar Pero 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 La verdad Me gusta Me gusta Saco una que otra canción Por ahí suelta Uno que otro arpegio Y eso está bien La verdad No soy ningún profesional Ni nada del estilo Pero me gusta Por ejemplo Vean esto Siempre hago el cachondedito En los videos Pero Si me la sé We're talking A way And I don't know Why I have to say I'll say it anyway Today is another day To find you Shining away I'll be coming for you Love Okay Take On me Take me On I've begun On me Take me To On me On me On me On me Como verán No sé cantar muy bien Pero me gusta hacerlo La verdad Una curiosidad En mi vida En mi vida entera He viajado en un avión Ni siquiera he pisado las cercanías De un aeropuerto De verdad Nunca Nunca Es que A duras penas He salido de la ciudad He notado que la mayoría de personas Pierden el miedo escénico El pánico escénico Y el miedo a hablar en público Con esto de YouTube Pero una vez entran Y una vez empiezan a subir videos Yo la verdad es que no Yo la verdad es que nunca sufrí de eso Nunca me costó Hacer una exposición en el colegio Hablar con un desconocido Algo así del estilo Nunca La verdad es que nunca me costó En mis primeros videos Se nota la verdad Esa calidad de comentario Ese entusiasmo Que le quería meter No No me lo creen Pero si Intentaba imprimirle cierto Cierto como ánimo A los comentarios No estar así Como buenas Amigos Como esta No La idea era darle un poquito De garra De corazón Al comentario Siendo 100% sincero Con ustedes YouTube es a lo que me quiero dedicar En la vida Tengo mi carrera Tengo la música Tengo el fútbol Pero YouTube es a lo que me quiero dedicar Sé que eso no me va a durar Para toda la vida Ni siquiera sé si el canal Va a llegar a los números necesarios Como para poder dedicarme a esto De manera profesional Pero es a lo que me quiero dedicar Es mi sueño Ahora no piensen que lo estoy haciendo por el dinero No Si fuera por el dinero Ya me habría rendido hace mucho tiempo Un hombre no está 5 años dedicándole tiempo a esto Viendo como hasta ahora su canal llega a los mil suscriptores No, 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 no Lo hago por mero gusto Pero lo que les digo Me gustaría no tener que hacer nada más Sino YouTube Que YouTube fuera mi vida Eso me encantaría La verdad nunca he sido alguien que lea mucho La verdad nunca me ha llamado mucho la atención Pero de aquí a hace un tiempo La verdad me ha empezado a llamar bastante la atención Le he empezado a encontrar cierto gustillo Quizás gracias a mi mamá Que me ha inculcado eso Y me gusta Me gusta Aunque en los últimos tiempos No he tenido mucho tiempo Cierto Casi ya no le puedo dedicar tiempo a la guitarra Ya casi no le dedico tiempo a muchas cosas De las que antes sí le dedicaba Como la lectura Lo bueno es que encontré Audiolibros En especial un canal Que se llama El abuelo Kraken El cual narra Todos los libros De H.P. Lovecraft No sé si lo conocerán Es el creador De Cthulhu Un monstruo muy mítico Y el hombre creó El estilo de escritura Del terror cósmico Que es una cosa que a mi me encanta Y es lo que más estoy oyendo Porque no lo puedo leer Ahora mismo Me gusta muchísimo Mi autor favorito Sin duda H.P. Lovecraft Ay mi libro favorito La llamada de Cthulhu No recuerdo si al inicio Se los dije Pero esto es un dato esencial de mi Mido 1.80 de estatura De allá acá 1.80 Un poquito más Un poquito menos Estoy pesando actualmente Unos 80 kilos Alrededor quizás Un poquito más El mero músculo Papá Y mi pie Está ya Eh ¿Cuánto? 42 42 Sé que esto a nadie le importa Pero ya cuando llegué al 40 Ya no se me ocurría que escribir Si lo notan Antes había una estructura En lo que les decía Y ahora solo son datos sueltos Hay dos Dos tipos de videos De los que estoy especialmente orgulloso El primero Es el iceberg de Call of Duty Es algo que me ha llevado mucho tiempo Mucha cabeza A lo que le he imprimido Todo el conocimiento de la saga Que he reunido a lo largo de todos estos años Y aún así He tenido que hacer muchas investigaciones Para poder traerles el iceberg Que madre mía Le están dando un apoyo Y un recibimiento espectacular El primero ya va Por las 600 visitas Entonces Y eso para mi canal es bastante Entonces De ese video estoy especialmente orgulloso Y el otro puede ser Las promociones Que quieran que no He visto que funcionan No porque estén haciendo crecer mi canal Sino porque están haciendo crecer los de ustedes He visto que todos los canales A los que he promocionado Crecen alrededor de unos 10 suscriptores Cosa que Me encanta Quieras que no Pues sé que no es mucho Pero es en lo que puedo ayudar Entonces Si puedo Sentar un pequeño ladrillo Una pequeña piedra En lo que vayan a hacer sus canales A futuro Estoy encantado Creo que soy de las pocas personas Que nunca O casi nunca Nos quejamos de YouTube ¿Por qué? Porque yo prefiero pensar Cuando veo que un video Tiene pocas visitas Que es culpa mía Que es porque no estoy haciendo bien el contenido Que no le puse un buen título Que no le puse una miniatura atractiva Que no estoy utilizando bien las etiquetas Que simplemente el contenido no es bueno Antes de pensar que es por fallos de la plataforma Que sí Que los hay Pero videos como los de los iceberg Me demuestran que tengo la capacidad De hacer videos que le lleguen a las personas Y YouTube Me facilita al llegarle a esas personas O el top de juegos de Xbox Que tiene 60 mil visitas 68 mil Esos videos me demuestran Que tengo la capacidad de hacerlo Por lo cual prefiero La autocrítica Antes de criticar la plataforma Que sí Que tiene sus errores Que tiene sus pecados Claro Pero ¿En qué otro lugar podemos Gente como yo? Sí Casi Prácticamente sin recursos Y sin reconocimiento Hacer lo que estamos haciendo hoy Nadie En ningún lado Encontramos eso Mis youtubers favoritos Al primero ya lo conocerán Evidentemente Alpha Evidentemente Alpha Sniper 97 Mi ídolo máximo y absoluto En esto de YouTube Luego podemos encontrar Vegetta777 Hola soy Germán Y bueno es Fernan Y por ahí uno que otro suelto Dross Auron Jordi Gente así del estilo Son mis favoritos Pero sin duda Alpha Sniper es el primer No sé si se los dije Pero para mí Los tres mejores juegos En la historia de la humanidad No los que más me gusten Sino los que para mí Son los mejores Son el primero Modern Warfare 2 Es broma Es broma Puede ser El primero puede ser The Last of Us 2 Fácilmente O The Ghost of Ghost of Shunima Sí puede ser O Uncharted 4 Puede ser Ahí tengo un debate Pero los otros dos Tienen que ser sin duda Alguna Red Dead Redemption 2 Y Minecraft Duélale a quien le duela Una vez tío Y vamos con el equipo Camino a Sibeles Y el bus Llega y pega Un frenazo Y se me cae La copa del rey Y se me parte No No me lo creen Y el último Dato sobre mí Es que Sin duda A mi parecer Pero me parece Que sin duda El mejor futbolista En la historia De la humanidad No es Nipele No es Maradona No es Mbappé No es Lingardinho No es Messi Y no es Cristiano No Se llama Carlos Valderrama Chao 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 Chao